¿Va a haber o no va a haber casamiento? Estamos hablando, porque podríamos decir qué noche de casamiento, no lo sabemos. Porque para el 8 de diciembre estaba previsto el casamiento de Nicole Neumann con el señor Ursera. ¿Y ahora qué pasa? Apareció la Confederación Mapuche diciendo en este lugar que habían decidido que acá iba a ser la fiesta, no hay fiesta, fiesta no hay. ¿Por qué? Los mapuches cancelaron. Cancelaron la Confederación Mapuche, inclusive usó las redes sociales. Acá no, por las deudas que hay con respecto al tema de la contaminación. La cuestión es que... ¿Cómo, cómo, perdón? Yo pensé que era un lugar sagrado, un evento. Aparentemente ese lugar no cumple con la reglamentación, con los protocolos establecidos por el tema de la contaminación ambiental y los mapuches pusieron el grito en el cielo y dijeron, acá esta fiesta no se hace. hasta por lo menos que se regularice la situación. La cuestión es que ya están buscando otro lugar. ¿Están buscando otra locación? Sí. ¿Están buscando otra locación? Está la mamá de Ursera, señora Cecilia. ¿Cuándo se casan? ¿Ese dice ahora? 8 de diciembre. ¿Qué les hace falta? ¿Un baño químico? ¿Qué les hace falta? ¿Qué necesitan para casarse en el lugar? Algo vinculado al padre del novio. ¿Por eso? Que tiene un rol en la zona donde la acusa. Que tiene un rol y que no paga exactamente. Es eso. Entonces los mapuches dijeron, no, ¿cómo? Van a utilizar estas tierras que son sagradas para hacer un casamiento y este señor tiene una deuda millonaria. Bueno, esto no se hace. Están buscando otro lugar. Es más, hay un dato que no es menor. En las invitaciones, Pamela, cuando se las mandaron a los 350 invitados no aparecía el lugar donde se iba a llevar adelante la fiesta. Eso llamó poderosamente la atención. Sí, bueno, pero lo hacían como, no sé, por cuidarse para que nadie ponga un dron, para que, no sé, para preservar. Ahora a esta altura ya no sabemos. Los mapuches tienen todo. Claro, exactamente. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Ay, Nicolás, hace falta. Era una, era una, era una... Una tras otra, otra vez. Una tras otra con el trazamiento. Que la madre no quiere. Hace un mes dijimos acá en nuestro programa viene madre en el casamiento. Adelantamos que la mamá de Nicol no venía. Es verdad, viene madre.